Y el día 28 de septiembre, jueves, a las 11 de la mañana, en la explanada de la Casa de Gobierno, va a haber un encuentro de jubilados provinciales, pero además vamos a convocar a los trabajadores activos y a todos los jubilados que quieran acompañarnos para defender las jubilaciones en la provincia de La Pampa, para recuperar derechos previsionales conculcados y para que se equiparen al conjunto de jubilados 96-2010 con los actuales. Ustedes saben que en el año 2016, tres proyectos de ley que corresponden al sector de la minoría, están en la legislatura provincial esperando ser considerados. Tres proyectos de ley, compatibles todos entre sí, que darían la solución a este tema. Todavía no han sido tratados y nosotros esperamos siempre y pedimos que el bloque mayoritario se avenga al tratamiento de esos proyectos. O agregue el propio, ningún partido político que pretenda representar en el Congreso Nacional al pueblo pampeano, en la eventualidad de tratarse el tema previsional, ningún partido político puede dejar de dar cuenta qué hizo en su provincia con el reclamo de los jubilados 1996-2010. Consecuentemente, sabemos que estaremos todos muy atentos a lo que suceda con estos diputados que van a representar al pueblo de La Pampa. Acá hay 50.000 jubilados y pensionados nacionales y 12.000 jubilados y pensionados civiles que conviven fraternalmente en esta provincia. Casi 65.000 personas que van a estar muy atentos a lo que hagan y digan los diputados y senadores por la provincia de La Pampa frente al tema previsional cuando el Congreso Nacional lo trate. No hay lugar para las incoherencias ni para los oportunismos porque hay 65.000 personas que ponen en juego o tienen en juego su propia calidad de vida y su propia última etapa de su vida.